Gracias Jorge, la Universidad Tecnológica impartió un diplomado sobre principios y valores. Este es dirigido a tres públicos diferentes. La iniciativa busca promover una cultura de respeto con un efecto multiplicador. Desde el 2017, la Universidad Tecnológica decidió apostarle a la recuperación de los valores. Ahora han decidido enfocarse en tres nuevos públicos. Directores de educación media, sus docentes hora clase y por supuesto, sus estudiantes egresados. Se va a convertir probablemente en un futuro a corto o mediano plazo en una asignatura que todos los estudiantes tengan que recibir. La idea de dirigirse a estos sectores es que ellos sean multiplicadores. En una sociedad donde la inseguridad, la pobreza y las diversas dificultades han dejado en segundo plano la práctica de los principios. Y eso hace de que los jóvenes tengan menos motivación, menos voluntad, menos espíritu. Porque hay menos perspectivas de éxito o de crecimiento en el país. El diplomado es impartido por el experto Arturo López Malumbres, quien puntualiza que si bien los valores se aprenden en el hogar, debido al deterioro familiar, le corresponde al sector académico tomar esta responsabilidad. Eso es lo que nos tiene en problemas, perdimos el rumbo y mientras no volvamos a la única ruta, que es la ruta de los principios y valores, no podemos aspirar a una sociedad, a una cultura mejor. En el evento también participó el argentino Ángel Gabriel Caputo, director de la asociación Aliento de Vida, y aseguró que este proyecto puede incluso incidir en el desarrollo de la nación. El Salvador está despertando esa realidad. La directora del Colegio Guadalupano, Marta Camacho, aplaudió la decisión de la universidad. Dice que es necesario que los alumnos sean motivados a practicar a principios en cada aspecto de sus vidas. Hay que trabajar por ellos, realmente los valores es la base de nuestra sociedad. La licenciada Aimea Artiga se siente comprometida con la casa de estudio, y con su misión de rescatar y promover entre sus estudiantes universitarios una moral íntegra. Creo que va a ser un cambio, primero para nosotros, trascendental, para después poderlo llevar con más impacto a los estudiantes. Este diplomado durará 10 meses, desarrollando un módulo por mes en una jornada de 4 horas, buscando como siempre la calidad y la excelencia humana. Lo importantísimo es que nuestros profesores modelen los principios y valores, porque esto no es teoría, esto es ponerlo en práctica. Y con este diplomado, la Universidad Tecnológica busca rescatar los principios y valores perdidos, y de esta manera incidir en la cultura de todo un país. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.